A ver, esos ciclistas, ¿saben por qué se van al infierno los ciclistas? Porque según ellos van muy deportistas, hacen ejercicio y luego se suben al cerro a tomar, a tomar caguamas y echarse mujeres ahí en el cerro. Solo el cerro y los árboles saben lo que hacen. Por eso digo que si no se arrepienten se los va a llevar el chamón. Ahí está. Entonces, ¿usted recomienda que se arrepientan? Y que no lo hagan, no nomás es arrepentirse. A ver, yo le doy una patada, perdóneme, otra, perdóneme, otra. Arrepentirse es ya no pecar, pecadores, ya no andan con el muévelo, muévelo, ni con el dale moreno, dale moreno, porque eso es pecado. Y luego ya viene el día primero, el día de todos los santos, hay que ser santo, casto y puro y también de la boca. Hay muchos puros, como el Pepito, que no tiene sexo, pero tiene lengua de carbonero. Y luego nomás andan pensando puras cochinadas. No, pues eso no está bien. Oye, sabemos que eres zacatecana. Sí, a mucha honra. Sois de Zacatecas capital. Es mi paisana. Yo también soy de Zacatecas. A ver, esos de Zacatecas pecadores, ¿qué andan haciendo ahorita mientras Católica no está? Jugaremos en el bosque mientras Católica no está. Porque si Católica aparece, a todos se los fregará. Ay, no, 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 pues mira, nos encanta la fregada, así que todos queremos voto contigo. ¡Y el inglés papá a todos! ¡Eh! Te carones. Quien gusta dar una ofrenda, adelante. Gracias. Oye, entonces, ¿tú no te animas a subirte a una bici? No, 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 no. No, dicen los hombres que son una bomba sexual arriba del ámbito. Y más con sus mayosotes. ¿Y sabes lo que estás diciendo, Santa Católica? Dígase, me dijeron que me subieron a una moto y abrazaron a un muchacho atrás de él. Yo te doy rey en tu casa. Dije, mire, me subo, lo abrazo y luego de pilón se me levanta la falda, imagínese. Oye, pues un placer tenerte por acá. Y bueno, pues es que te íbamos a decir que si te animabas, pero pues si no te animas. No, no me animas, nomás le voy a echar agua de mi cama. Sí, sí, sí. Para que los lleves de locura a su casa, no al cerro. Eso. Muchas gracias. Ahí está, ya nos llevamos bicicletas bendecidas.